La concha y su simbolismo en la iglesia La concha es un elemento ligado a la tradición cristiana desde siempre, pero a veces los contrarios a la iglesia le buscan dar otro significado. Veía un video en donde se cuestiona a toda la iglesia del Vaticano II, que según una secta salida de la iglesia suele usar el ataque y la mentira, el falso testimonio para desprestigiar a la iglesia toda. Sin embargo, suelen usar la falacia y la mentira para convencer a los que le prestan atención y a veces consiguen convencerlos por carecer de más información. En la presentación se cita a Johan Adán Waishaupt y se dice que como creador de los Illuminatis él declaró. Infiltraremos a ese lugar, el Vaticano, y una vez dentro nunca saldremos, haremos agujeros por dentro hasta que no quede más que una concha vacía. Siendo ellos contrarios a la iglesia, buscan corresponder malévolamente lo que dijo Johan Adán Waishaupt con los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI y dicen. Varias veces tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI se han puesto vestiduras que tienen una concha. De hecho la concha es la pieza central del escudo de armas de Benedicto XVI. Será Benedicto XVI. El cumplimiento del plan Illuminati. De destruir la iglesia católica, su reinado es la culminación de décadas de apostasía, la secta del Vaticano II no es más que una concha vacía. Y la verdadera iglesia de Cristo existe todavía solo que se encuentra en un resto pequeño de católicos tradicionales, entonces el hecho de que él utilice la concha, será quizás la indicación de lo que fue realmente el papel de Benedicto XVI. Hasta ahí solo tienen razón en que fue la declaración de Johan Adán Waishaupt, revelando sus planes y que sin lugar a dudas lo que ha sucedido, malos elementos introducidos como aparentes miembros de la iglesia y cuyo fin es destruirla desde adentro. Sin embargo Jesucristo dijo que Satanás es el padre de toda mentira, así que aquellos que dicen ser católicos verdaderos pero usan la mentira para el ataque, ya no es necesario infiltrar más gente, esos que dicen ser católicos verdaderos aman mentir están a su servicio. Los que vamos a las iglesias podemos ver conchas en los altares, en las columnas, en el techo y otros, me refiero principalmente a iglesias o templos antiguos, construidos en la Edad Media. Y no los templos modernos. Por tanto la concha está como elemento del cristianismo no solo desde la Edad Media sino desde sus inicios. La venera, o la concha de Vieira, para nosotros la concha de Abánico, es conocida en la iglesia también como la concha del peregrino. Se le considera un simbolismo del camino de Santiago, y cuyo origen lo remontan a unos mil años atrás. Sin embargo también constituye otros dos simbolismo muchísimo más antiguos, el más antiguo está vinculado al bautismo del señor. Y el otro está vinculado a la leyenda de San Agustín y el niño. En primer lugar veamos la relación de la concha con el bautismo, aunque esa relación ya es la menos difundida. Dentro de la tradición cristiana, se decía que la concha fue el recipiente que utilizó Juan Bautista para bautizar al señor en el Jordán. Para los que sostienen que el bautismo es por inmersión, no hay un solo texto bíblico que lo acredite, los sectarios dicen que ellos practican el bautismo del señor y que fue por inmersión porque interpretan el texto, no porque el texto lo diga. Después de la muerte y resurrección del señor la concha fue incorporada de manera casi inmediata en las ceremonias bautismales, que en Roma ante la persecución de los cristianos el bautismo se realizaba en las catacumbas primero y en los templos después, cuando cesó la persecución cruenta de cristianos. Sin embargo esta práctica fue extendida por todo el occidente y aún perdura en algunos sitios. Hay muchísimas pinturas, en donde se ve a Jesús en el agua como dicen los evangelios de Mateo, Marcos y Juan, pero en estas pinturas se aprecia a Jesús siendo bautizado con una concha. Esa forma de bautismo se practicó desde el primer siglo de la iglesia. El origen de esta concha se remonta a hace más de mil años y junto a ella, existen diversidad de teorías que intentan relacionar este símbolo con el camino de Santiago, en donde la concha simboliza al peregrino jacobeo y recibe el nombre de la concha de Santiago. Esto nos lleva de la mano a ese camino o sendero que, desde todos los rincones de Europa, conducía a los peregrinos al santuario de Santiago de Compostela que era una de las tres grandes peregrinaciones de su tiempo y se mantiene aún hoy en día y que incluye todavía la concha como señalamiento de ruta, la cual a través de los tiempos, pasó a simbolizar toda peregrinación en sí. Sin saber cómo y desde hacía años la concha de la vieira se convirtió en la concha peregrina, y llegó a denominarse también la concha del peregrino. Objeto que se utilizaba para representar la culminación del camino de Santiago por parte de los peregrinos. Cuando los peregrinos llegaban a la ciudad se les otorgaba en un pergamino acreditativo y se les colocaba en el sombrero la concha de vieira. Era la manera que tenían los peregrinos de demostrar que habían terminado el camino. Desde el punto de vista religioso, la concha se relacionaba con las acciones buenas, se decía que mientras el peregrino portase esta concha debía someterse a los mandamientos de la fe cristiana. El Papa Benedicto XVI al poner la concha en su escudo papal, la que ya usaba en su escudo arjobispal, lo hace para simbolizar dos cosas. La primera es que nuestra vida debe ser también un constante peregrinar, tras las huellas de Jesús. Y el otro es el significado teológico, recordando así la leyenda atribuida a San Agustín, en la cual se dice que estando el santo caminando un día en la playa, mientras reflexionaba y quería entender el misterio de la Santísima Trinidad, se dice que ve a un niño con una concha marina con la que trataba de meter toda el agua del mar en un agujero que había hecho en la arena. San Agustín intrigado por lo que veía le pregunta al niño qué es lo que estaba haciendo y éste le respondió cuál era su inútil pretensión, lo que le ayudó a San Agustín a comprender que igual es el hombre cuando intenta entender la infinitud de Dios en su limitada mente. Semejante hecho era toda una referencia a su inútil intento de tratar de meter la infinitud de Dios en la limitada mente humana. De suerte que toda reflexión teológica debe estar acompañada siempre de la humildad a fin de aceptar la imposibilidad de conocer racionalmente la totalidad de la riqueza inacabable de la naturaleza divina por parte de la limitada persona humana. Benedito XVI, al introducir, en su escudo papal, la concha del peregrino, que desde hace muchos siglos se usa para representar a todo peregrinaje, también ha querido manifestarnos que el destino del hombre es un continuo peregrinar hacia Dios y como otros ven, es un recordatorio a su antecesor Juan Pablo II conocido como el Papa Peregrino y su deseo de seguir sus huellas. El Papa, en la solemne liturgia del inicio de su pontificado, el domingo 24 de abril de 2005 llevaba, bordada con hilo de oro sobre la casulla, una grandes concha similares a la de su escudo. De este modo queda demostrado lo absurdo, lo falaz que es el querer asociar la concha símbolo de la iglesia desde sus inicios como se dijo con las palabras de alguien que quiere destruirla. Como es sabido el maligno usa todo lo cristiano para retorcerlo y hacer que incluso el mismo cristiano lo use como alma de ataque contra su propia fe. ¿Y tú qué piensas? Deja tu comentario. Gracias por estar acá. Hasta la próxima.